En el café del vapor de la bahía cubana triunfaba niñe y sabe que era la flor de la Habana y cantaba para la gente de la tierra y de la mar y nadie vio que una pena se enroscaba en su cantar que cante niña y sabe que grita la marinaría y canta la flor morena casi muerta y casi fría ay niña y sabe que tiene los ojos de noche cubana ay niña y sabe que tiene los labios con miel de banana ay te matan querer, ay te matan dos que van por los mares vestidos ay niña y sabe que si al agua se van tus suspiros yo me voy de la Habana siguiendo a Tatiwey en el café del vapor no canta ya la cubana que un marinero español se la llevó una mañana vestida de azul es claro fue muy dichosa en la mar ya libre de aquella pena que mataba su cantada que cante niña y sabe que cante niña y sabe que hoy grita su marinero y viendo lejos la Habana canta alegre al mundo entero ay niña y sabe que tiene los ojos de noche cubana ay niña y sabe que tiene los labios con miel de banana ay te matan querer, ay te matan dos que van por los mares vestidos ay niña y sabe que si al agua se van tus suspiros me voy de la Habana siguiendo a Tatiwey ay te matan querer, te matan dos que van por los mares vestidos ay niña y sabe que si al agua se van tus suspiros me voy de la Habana siguiendo a Tatiwey a Tatiwey